El cuidado es un trabajo, y es un trabajo que, por desgracia, no es remunerable. Yo tuve la experiencia de cuidar a mi madre y de cuidar a mi padre. El cuidado más largo, que más se extendió, fue el cuidado de mi mamá. Mi madre era una mujer que fue una tremenda, buena madre, que me formó sobre valores, sobre el amor, la familia, etc. Y me correspondía cuidarla cuando ella llegó a una edad avanzada. ¿Qué significó para mí? Bueno, significó para mí la ruptura laboral. Entender el cuidado como un derecho universal tiene al menos tres aspectos desde nuestro punto de vista. El primero es que todas las personas en este mundo necesitamos cuidados en alguna etapa de nuestra vida. Y además, debemos proveer cuidado, también en alguna etapa o en todas las etapas de nuestra vida. Pero hay un segundo aspecto, y es el derecho a decidir cómo, a quién, en qué condiciones, cuándo se cuida. Y este derecho, realmente, este aspecto, es generalmente como tendencia negado a las mujeres. ¿Por qué? Porque existe una división sexual del trabajo, que desde la cama, desde la cuna, nos está diciendo que el rol femenino, el rol de las mujeres, es especial para cuidar. Y este es un mito que hay que desmontar. En ese momento dije, aquí lo que tengo que hacer es jubilarme. Y me jubilé con la ley, como dice la gente de la población, la ley antiguo, con una jubilación mínima. Realmente yo no podía mantener a mi mamá, no podía mantener las condiciones que yo necesitaba de manera económica. Cuando vemos determinados cuidados, espacios de cuidado, observamos la brecha que marca la racialidad. Cómo se distribuyen, cómo se precaricen algunos espacios, y veremos que esos rostros tienen color. Por eso cuando se dice, siempre que se dice, y con razón, que no se pudiera entender ni solucionar el problema de los cuidados, que no se pudiera pasar, avanzar a una sociedad de los cuidados, Yo digo, no basta con eliminar, atenuar, transformar, ya que tenemos las tres ejes, redistribuir, reconocer, resignificar los cuidados, también hay que desracializarlos. Hay experiencias tremendas, y no tiene que ver con la envergadura de la población afrodescendiente. Esto pasa en todos los países. Veamos Uruguay, veamos Argentina, países donde hay un mínimo por ciento de población afrodescendiente. El último censo en Argentina dijo que era 0,2. En Uruguay también, un país con poca población afro. En México, siguen siendo las mujeres racializadas las que hacen la mayor parte de los cuidados. Entonces este es un tema de justicia social, pero también de equidad racial. Hasta un día que llegó un amigo, una amistad de la familia, y me encontró en un estado bien, bien deplorado. Nerviosa, ansiosa. Me faltaba lo más importante para mí, que era el trabajo. Yo tenía un trabajo, pero un trabajo de cuidar. Pero me faltaba el otro trabajo, que era el trabajo que siempre hice, el trabajo profesional, el trabajo investigativo, el trabajo como asesora, como especialista. Y esta persona abrió un acuerdo. Y esta persona abrió un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que permitió que yo conociera a otra persona maravillosa, directora de un centro, que cuando me dio, me dio la oportunidad de trabajar a distancia. Ella me dijo, tú eres jurista, si tú eres jurista, yo necesito aquí una persona que me apoye en determinadas tareas jurídicas. Y me dio la oportunidad de trabajar desde mi casa, durante el día, y en determinados momentos acceder al centro. Hay que intentar que no descanse solo en las familias, sino que ese círculo vistoso de los cuidados se dé familia, mercado, sociedad civil y Estado. Estado también como garante, como responsable, articulando los sistemas. Es importante desfamiliarizar, dejar, descargar tanta responsabilidad que tienen las familias en torno a los cuidados. Esto se llama democratizar tanto las relaciones familiares como las familias. Vamos hacia allá, hacia buscar políticas de cuidado. Ninguna tarea se le puede cumplir. Todo se podía cumplir. ¿Qué hacía yo? Yo trabajaba en horario de la noche. Después que yo cumplía mi trabajo como cuidadora, que ya mi madre se acostaba, que ya estaba alimentada, que ya no había ningún problema. Era que yo empezaba a trabajar. Y convertir mi vida, claro, durmía poco, porque evidentemente así había que trabajar de noche. Ya cuando yo prácticamente iba a descansar, venía aquí, comenzaba el día. Esto fue, no eran todos los días realiguales, había días menos azarosos para mí, pero por lo general. Y eso es un llamado. El problema está en flexibilizar la jornada laboral. Es darle al cuidador espacios para que pueda cuidar, pero para que pueda también ser útil a la sociedad. Pero nos falta mucho, trabajar aún más. No solo en las políticas de tiempo, dar tiempo para cuidar. No solo en las políticas monetarias, dar remuneración por cuidar. No solo en las políticas que tienen que ver con los servicios, crear servicios para personas cuidadas y cuidadores. sino también en las políticas que contribuyen al cambio cultural para poder aprovechar incluso muchas ventajas que tiene la ley cubana. En relación a este tema. El código del trabajo, la ley de la mujer trabajadora, de las manos trabajadoras. Y sin embargo, no se aprovecha esa responsabilidad compartida y asegurada desde el Estado por el hecho de cuidar. Así que el cambio es cultural. Eso se parece a la lucha contra el racismo. Es un cambio cultural. Es un cambio que tiene que ver con la solidaridad. Y con la manera que tienen las personas de mirar a las otras. Y de tender la mano, los puentes, los tejidos sociales hacia las otras personas.